La alcaldesa Claudia López, a través de sus redes sociales, invitó al Movimiento Colombia Humana a recapacitar. La mandataria señaló que, abro comillas, son muchas voces y acciones de la misma organización en la misma dirección de radicalización y destrucción. Desde ayer en varios trinos, la alcaldesa señaló Con la dotación que les dan dirigentes de Colombia Humana, pinchan, bloquean y secuestran buses. Pocos jóvenes radicalizados para hacerles la campaña del caos, la obstrucción y destrucción de Transmilenio y la tranquilidad ciudadana. En sus redes, la alcaldesa amplió sus mensajes. De la misma organización política, un senador los dotó de elementos para enfrentarse con la policía. Una concejal mintió sobre ambulancias que terminaron vandalizadas. Ediles y dirigentes locales les dan apoyo logístico en bloqueos. Los convocan a mantener la confrontación. Y en este momento, pues, les queremos mostrar las compras, ¿cuáles son? Un casco de protección, el respirador, unas gafas para protegerle los ojos a los chicos y unos, esto llaman unos... Tapo oídos. Unos tapo oídos para las... porque nos dicen que las aturdidoras de toma están causando también lesiones auditivas y unos guantes. Recibo información que las ambulancias están entregando a los heridos a las instalaciones del portal Américas a la policía, al PMU de arroba Luis Ernesto GL. Finalmente, Claudia López afirmó en sus redes. Y su jefe máximo condiciona dejar el caos polarizante a que Bogotá deje de invertir en Transmilenio. Son muchas voces y acciones de la misma organización en la misma dirección de radicalización y destrucción. Una vez más, los invito a recapacitar. Tienen mejores formas de ganar. A las denuncias de la alcaldesa de Bogotá desde el Movimiento Colombia Humana, públicamente uno de sus voceros aseguró... En mi calidad de excandidato de Colombia Humana, rechazo los señalamientos calumniosos de la alcaldesa Claudia López. Exijo una rectificación inmediata. Que usted vea mis sugerencias nacidas de la experiencia y mi conocimiento de Bogotá como supuestas condiciones para levantar el caos que usted misma ha provocado solo muestra que mantiene su falsa acusación contra nosotros. Nosotros no provocamos el caos social bogotano. Hoy en un evento la alcaldesa mayor manifestó que... Es el empleo y la educación, no la inútil división y polarización, la que los va a sacar adelante. Nos tocó el tiempo más difícil de la historia. Tenemos una pandemia, tenemos crisis social, se incrementó la pobreza, se subió el desempleo. Pero no podemos agregarle a eso una campaña política destructiva. Ya suficientes desafíos encima tenemos. Las diferencias son legítimas. No solo son legítimas, son bienvenidas. Eso es parte de tener una democracia plural. Pero parte del desafío que todos tenemos como ciudadanos, como líderes en diferentes sectores, es aprender a tramitar esas diferencias de manera constructiva para nuestra sociedad, más aún en un momento tan difícil.